desde marchena sevilla andalucía hoy en este vídeo vamos a hablar intentando contestar algunas preguntas que nos hacéis de cómo salvar una incubación si se va a la luz muchos de vosotros vivís en zonas donde los cortes de luz son frecuentes y nos pilla pues prácticamente en plena incubación y no sabemos qué hacer para salvar esa apuesta hoy os vamos a contar un método sencillo que os puede servir de mucha ayuda sobre todo si tenéis ese problema los cortes constantes en el fluido eléctrico los cortes de luz ya os digo que es un método muy fácil muy sencillo y que cualquiera puede hacer pero es tan simple que es lo que buscamos de que esté al alcance de cualquier persona si muchos de vosotros tenéis problemas casi para conseguir los componentes imaginaros si tenemos que hablar de batería panel solar en fin y otros temas que también son válidos y que posiblemente los veamos más adelante hoy vamos a hablar de un tema muy muy fácil y que da muy buenos resultados fijaros vamos a comenzar la historia hemos cogido esta caja de cartón que nos va a servir como si fuera la incubadora como ejemplo no imaginaros que tenemos esta incubadora de este tamaño el método vale para incubadoras de cualquier tamaño simplemente adaptándolo al tamaño que tenga pero imaginaros que tenemos esta caja de cartón y es nuestra incubadora vale normalmente ya sabéis que nosotros hacemos para la renovación del aire del interior para la oxigenación un agujero aquí abajo y otro aquí arriba en cada uno de los dos laterales de nuestra incubadora pues si nos ponemos en esos laterales si nos ponemos por ejemplo en este lateral vamos a hacer una cosa podemos hacerle un agujero evidentemente aquí abajo y otro aquí arriba pero en este caso aquí arriba en vez de hacer un agujero vamos a hacer una raya una perforación que sea una raya del tamaño que vamos a necesitar y ahora os digo de qué va ese tamaño fijaros a lo que me refiero tenemos aquí este trozo de chapa he cortado un trocito que tenía por ahí chapa galvanizada chapa metálica que se utiliza para los techos o cualquier otra cosa parecida que sea metálico vale pues con esta chapa nuestra intención es coger y en la parte lateral de arriba puedes introducir en nuestra incubadora esta chapa metálica que para que pues ahora lo vamos a ver estamos ahora en el interior y como veis en la parte de arriba pues este trozo de chapa este trozo metálico atraviesa pues toda la parte de extremo a extremo aprovechando las ranuras de renovación del aire que hemos hecho en la parte de arriba en este caso si en tu zona hay muchos cortes de luz pues en vez de un círculo hacemos una raya que nos permita meter una chapa que será más ancha dependiendo de el tamaño de nuestra incubadora aquí en la base evidentemente irían los huevos y el agua y todo lo demás que no varía no cambia no tú haces tu incubadora pues poniendo la fuente de calor en la parte de arriba con ventilador o sin ventilador y repito y aquí la zona de huevos una o dos bandejas pues ahora os explicamos por qué hemos puesto esta chapa en la parte de arriba y cuál es su utilidad que nos puede salvar la puesta de huevos pero para eso nos vamos al interior que aquí sopla mucho aire y no lo podemos hacer ahora vais a entender el porqué pues ya estamos en el interior y ahora vais a encontrar el motivo de por qué nos hemos ido al interior con el aire que hace fuera aquí está nuestra supuesta incubadora con la chapa que la atraviesa y fijaros lo que tengo puesto en el lateral pues aquí está sí sí simplemente una vela hemos puesto un soporte para que la vela esté a la altura de la chapa prácticamente y si encendemos la vela la llama calentará la chapa evidentemente si calienta la superficie de la chapa eso hará que se caliente también en el interior y consigamos tener una buena temperatura en el interior aunque no sea una temperatura exacta como normalmente con nuestro termostato de 37 a 38 creedme que esto os puede salvar la incubación sobre todo en zonas donde los cortes de luz sean frecuentes vale imaginaros lo simple que es y el resultado que nos puede dar evidentemente todo esto lo hemos puesto provisional para ir explicando los no si ponéis un recipiente donde la vela quede más sujeta evidentemente mucho mejor vale y evidentemente a medida que la vela se vaya consumiendo hay que darle un poquito más de altura para que la chapa esté siempre caliente y no pierda temperatura el interior de nuestra incubadora como normalmente lo más natural es que tengamos un termohigrómetro pues ahí vamos mirando la temperatura si por casualidad estamos en época de calor y vemos que la temperatura va a pasarse pues le quitamos la vela hasta que rápidamente vaya bajando y de nuevo se la incorporamos hay que estar pendiente pues sí pero repito merece la pena si mientras está el corte de luz podemos salvar la incubación e imaginaros que es una incubación de una gran cantidad de huevos o de una especie importante este remedio o método tan sencillo nos puede ayudar pues vamos a encender la vela y vamos a probar este experimento vamos a ver qué tal funciona ya digo que en nuestra casa tenemos que hacer esto mucho mejor para evitar problemas vale ya está la vela encendida fijaros ahora en el interior lo que tenemos hemos hemos puesto la sonda de este termohigrómetro para ver qué tal va la temperatura así que ahora vamos a cerrar la caja vamos a cerrar esta incubadora provisional y vamos a ver qué tal funciona ahí está la vela haciendo su función ahí está calentando esa chapa y aquí tenemos pues una botella que hemos puesto delante para que no se abra la caja para que esté cerrada y el termohigrómetro que vamos a ver vamos a darle un tiempo vamos a ver poquito a poco lo que marca mientras estamos aquí esperando ansiosos de que vaya subiendo la temperatura pues te voy a decir algunas cositas más para que tengas en cuenta hemos metido un poquito más adentro la chapa aunque asome por este lado por esta parte evidentemente nosotros no la hemos hecho a medida si cortarle este poquito para que evidentemente el calor se quede más concentrado en la parte de dentro vale es lo principal simplemente eso y repito en la parte de lo que es la hoja metálica si la incubadora es más grande mientras más ancha mejor y si queréis ponerle otra vela en el otro extremo para que caliente más rápidamente pues son cosas que siguen sumando repito para los que no hayáis visto el vídeo completo que nosotros hemos escogido una caja de cartón para que nos sirva de ejemplo pero que si utilizáis el material que mantenga mucho mejor la temperatura como el congelador de un frigorífico como el corcho unicel o otros nombres con los que conocéis a ese material que también pues cualquier tipo de incubadora nos sirve pero ojo pendiente porque evidentemente el fuego no es para dejarlo solo repito que esto nos puede salvar la incubación pero hay que estar pendiente porque a medida que la vela se vaya consumiendo y la llama se vaya retirando de la chapa pues evidentemente hay que ponerle cositas para que vaya a esa altura siempre pero que este método creedme que es muy fácil muy simple y os puede valer vamos a dejarlo así funcionando un tiempo y ya después vamos viendo cómo sigue y sigue subiendo a la temperatura vamos a mirar en cuanto está allá y repito lo dejaremos un rato y ya después veremos si alcanza o no esos 37 38 grados que nos pueden servir para mantener calentitos los huevos veis como la llama todavía llega bien a la chapa pues ya mismo habrá que ponerle ahí otro suplemento para que llegue alcance más altura la llama vale y si miramos pues poquito a poco cómo va la temperatura pues ya está en 28 con 3 nos quedan algo menos de 10 grados pero fijaros ya estamos en una temperatura en la que por lo menos imaginaros que estemos en invierno ya no estarían a 4 5 10 grados en el interior ya estamos en unas temperaturas que por lo menos podemos tener los huevos en un margen razonable no que no pierdan demasiada temperatura vamos a esperar como digo y ahora seguimos echándole un vistazo llevamos aquí un ratillo esperando y digo por qué no vamos a mostraros en cuánto está la temperatura interior ahora mismo fijaros hemos cambiado ya el recipiente para ponerlo un poco más alto hemos estado mirando va la cosa bien y ahora os voy a enseñar cuánto está marcando ya el termohigrómetro en el interior de esta supuesta incubadora ahí lo tenéis ampliamos la imagen y nos encontramos con que la temperatura en poquito tiempo porque la vela tampoco se ha consumido todavía mucho la temperatura está subiendo ya ahora sí a pasos agigantados que ocurre que la verdad es que ahora mismo tenemos fresquito aquí en marchena cuando estamos grabando este vídeo hemos tenido calor veraniego y ahora ha venido una borrasca que ha hecho que las temperaturas de nuevo vuelvan a caer y estamos en la calle ahora mismo yo creo que en torno a unos 18 19 20 grados aproximadamente comenzando la mañana como estamos ahora grabando este vídeo lo que hace que le cueste un poquito más pero claro al estar ya la llama un rato calentando la chapa pues resulta que ahora sí es rápidamente está subiendo un poquito más pero fijaros independientemente de lo que esté subiendo la temperatura que ahí lo estáis viendo como poquito a poco va subiendo décima décima ahora mismo estamos en una temperatura de que aunque dure mucho tiempo el corte de fluido eléctrico el corte de luz ya no le va a pasar nada a la incubación hombre suponiendo que todo lo demás sea correcto vale humedad relativa y etcétera 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 cosas que ya sabéis comentamos en nuestro canal de incubadoras caseras no pero lo que nos interesa ahora mismo tal y como está la temperatura salvamos la incubación que es de lo que se trata y fijaros qué método tan simple tan sencillo y es que fijaros de lo que estamos hablando en una vela calentando una chapa tecnología apunta 100% ya sé que muchos de vosotros estaréis pensando y diciendo que que bueno que para eso hay placas solares baterías en fin etcétera 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 y vamos a intentar hacerlo también por esos métodos en nuestro canal pero quizás lo que más prisa nos corría por los comentarios que nos llegan de diferentes países donde por desgracia no hay tantos medios no hay tantos componentes no hay tanto dinero para para hacer la incubadora pues es lo que más prisa corría explicar esto porque con lo que estáis viendo una vela y una pequeña llama calentando una chapa en lugares donde hay muchos cortes de luz pues nos sirve y no veas de qué forma por eso hoy queríamos hacer este vídeo respondiendo así a un montón de preguntas de qué se podría hacer también nosotros utilizamos mucho porque a mí la verdad el tema de la vela hay que estar muy pendiente porque o se hace bien o hombre una llama por muy pequeña que sea en una casa pues siempre es peligroso no pero repito qué es de buena ayuda y por eso queríamos comentar este método en el día de hoy espero repito que esto sirva de ayuda por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos no 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 no